Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal, mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy vamos a hacer este cuellito de bebé que veis por aquí os dejo una foto porque ahora mismo no lo tengo conmigo ya que era un pedido y ya lo he entregado pero bueno ya lo veréis a lo largo del tutorial como veis el cuello va fruncidito y va con una lazada lo que significa que podéis regular el tamaño del fruncido, el tamaño del cuello y lo podéis adaptar a la persona a la que vaya dirigida es un proyecto súper súper rápido y muy muy fácil o sea literalmente el patrón es un rectángulo que fruncimos en uno de los lados y el encaje en el borde se lo podéis poner o no según vuestra preferencia obviamente este proyecto es súper apto para principiantes para absolutamente todos los niveles y es un regalo que podemos hacer pues a futuras mamás o a gente con niños y de verdad que queda monísimo y además de ser un proyecto rápido y fácil también nos ocupa súper poquito material así que encima nos sale muy barato para hacer este cuello he utilizado una muselina 100% algodón ya que es un proyecto para bebé y siempre os recomiendo cuando hacéis ropita para bebé o ropita para niños que sea lo más natural posible si es posible pues que sea 100% algodón tenemos que evitar tejidos que tengan poliamidas, poliéster y cualquier tipo de plástico ya que en este caso en la zona del cuello porque es un cuello se le puede irritar y enrojecer y no es lo que queremos así que nada materiales si puede ser 100% algodón y con acabados muy suavecitos entonces antes de empezar me gustaría como siempre recordaros que me podéis seguir en mi instagram ya sabéis que por allí os cuento un poco más de mi día a día, decidimos proyectos y me enseñáis todo lo que hacéis con mis tutoriales cosa que me encanta así que si os interesa todo eso me podéis seguir por allí también y ahora sí que sí empezamos con el tutorial vale chicos y chicas pues vamos a empezar el tutorial yo ya tengo mis materiales aquí preparados como veis y lo que vamos a necesitar va a ser una tira larga que va a ser el cuello en sí yo la he hecho de 10 centímetros de ancho y 72 de largo ya que luego irá fruncidito en el cuello luego la cinta que utilizaremos para fruncir y para hacer la lazada que la he cortado de 3 centímetros de ancho y 75 de largo la podéis hacer más larga, más corta según veáis y después la cinta de encaje que en mi caso es esta que me la dio la futura mamá porque quería que se la pusiese y tiene que ser mínimo del largo que hayamos cortado el cuello vale que nos cubra todo el rectángulo como veis yo solo he cortado una capa de tela porque en todas las fotos de referencia que me han enviado el encaje está puesto encima y no entre dos capas que también es una manera de hacerlo y además al estar hecho de muselina me daba la sensación de que si ponía dos capas iba a quedar demasiado grueso para un bebé porque como os digo luego va esto fruncido entonces con dos capas creo que quedaría un poco agobiante entonces por eso lo hacemos de una capa y con el encaje por encima así que nada vamos a empezar con el tutorial lo primero que voy a hacer va a ser los extremos para ello voy a doblar medio centímetro y medio centímetro o sea doblaremos dos veces tanto un lado como el otro lo vamos a coser, le vamos a pasar un pespunte una vez tengamos ya el dobladillo planchado y luego vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo con el lateral ya cosido y cerrado voy a doblarlo dos veces medio centímetro y también lo voy a coser y cerrado vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo y cerrado 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 por cierto, si en vuestro caso no os gusta hacer la lazada con el mismo tejido o no os gusta como queda, os da pereza, lo que sea también podemos utilizar un cordoncillo en este caso lo que tengo aquí es cola de ratón pero bueno, que podéis utilizar cualquier otro cordón de otro material que os guste yo a este, para que no se deshilache lo que he hecho ha sido pasarle un mechero un poquito así por encima que tampoco se queme, que no se nos quede marrón y así se queda la punta más durita y no se deshilacha el cordón en sí vale, una vez lo hemos cosido nos tiene que quedar así este será el interior del cuello entonces le vamos a dar la vuelta por el exterior y vamos a empezar a poner la cinta de encaje elegimos a qué altura nos gustaría que quede yo la voy a poner justo por donde está el pespunte para que lo tape y lo podemos sujetar con alfileres o bien con un hilván a mano a los extremos les podemos hacer un doblez para que no se queden ahí al aire y ya lo podemos empezar a colocar vale, así es como queda puesta la cinta de encaje y ahora ya vamos a terminar la parte de arriba para ello vamos a el revés del tejido y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo pero dejando un poco más de espacio en el dobladillo para luego pasar la cinta o sea, lo que voy a hacer es planchar a medio centímetro y luego lo que voy a hacer es plancharlo otra vez pero un pelín más ancho más o menos un centímetro entonces lo cerraremos con un pespunte bien al bordecito y ya le podremos pasar la cinta para hacer la enlazada es muy muy sencillo simplemente vamos a poner todo el lazo derecho con derecho y lo vamos a coser a un centímetro luego le daremos la vuelta a todo el tubo y ya estaría hecho entonces una vez lo pasemos por el canal del cuello le podemos hacer unos nuditos a los extremos para que no se nos vuelva a meter vale, una vez tengo cosida la cinta lo que voy a hacer es vaciar un poco la costura antes de empezar a darle la vuelta vale, ya he terminado de coserlo y ya le he dado la vuelta y ahora lo que voy a hacer es plancharlo bien planito para que se quede ya listo del todo vale, ahora sí que sí una vez planchado el cordoncito la vamos a pasar por dentro del cuello o bien con ayuda de un imperdible o con ayuda de una de estas pinzas lo que tengáis por casa en mi caso yo ya le he pasado el cordoncillo de cola de ratón para que veáis como queda y así es como quedaría ya el cuello una vez terminado la verdad que me gusta mucho como queda me gusta mucho el resultado y me parece monísimo y ahora os voy a enseñar como queda con la cinta del mismo tejido vale chicos y chicas pues así es como queda el cuello una vez terminado y ya con la cinta del mismo tejido también queda muy bien pero sí que es verdad que yo prefiero ponerle la cola de ratón porque el tejido desliza bastante mejor para ajustar sobre todo el tamaño del cuello si queremos deslizar o ajustar o desajustar pues cuesta un pelín más que si lo hacemos con la cola de ratón pero bueno que también queda monísimo igualmente igualmente tampoco estamos todo el rato cambiando la medida así que también es perfectamente funcional así que nada así es como nos queda ya el cuellito una vez terminado la verdad que me ha encantado me parece monísimo ha quedado mejor de lo que me esperaba además con lo que os digo una capa de tela porque así no es tan agobiante con el fruncido y todo y nada espero que os animéis a hacerlo espero que os haya gustado un montón si lo hacéis obviamente enviadme fotos que me encanta ver vuestros proyectos y nada de momento me despido y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!